Cocina Italiana en Granada Hoy toca una maravilla Si quieres platos ricos ricos Y que además te sorprendan La piccola carmela Calentamos motores con unos buñuelitos de bacalao Para pasar a una croqueta de cada variedad Bacon y parmesano Un placer fácil Y espinacas y gorgonzola Más atrevida Fue todo un acierto el risotto con langostino Y crema de mascarpone Y como lo sencillo Siempre es lo mejor La pizza bufalina nos enamoró Una buena salsa de tomate Mozzarella de búfala Y aceite picante El grupo gastronómico Carmela Tiene otros restaurantes en Granada Con otros tipos de cocina Y enviamos un abrazo enorme a Ismael Déjate ya de pizzas raras que ponen por ahí Y ven a comer como Dios manda ¡Corre!